4 comercios saqueados y 2 instituciones atacadas en Tucupita Un grupo de al menos 70 personas volcadas en las calles de Tucupita atacaron 4 comercios y 2 instituciones este martes en la tarde Luego de que más temprano efectivos de la Guardia Nacional desalojaran a un grupo de presuntos revendedores de alimentos del mercado municipal Aunque la coyuntura fue controlada en las afueras del centro de expendio popular después de los enfrentamientos físicos entre algunos compañeros de las personas que se llevaron detenidas y los militares Varios jóvenes comenzaron a recorrer las calles de Tucupita con piedras, palos y hachas Fue un restaurante, una charcutería, una tienda de víveres y un abasto fueron saqueados Además de los locales comerciales, las sedes de la Gobernación del Estado del Tamacuro y del Banco del Sur sufrieron daños Alexandra Lamares, secretario de Gobierno Regional, ofreció declaraciones a Radio Fe y Alegría a las 2 pm y afirmó que las fuerzas de seguridad ya tenían el control de la ciudad Aunque por otra parte, varios vecinos aseguraron que los atacantes se replegaron hacia un sector de Tucupita Para Cainatv, Grevy Sucre